Cinco arriba, siempre todos juntos Cinco a un lado, sea muy divertido Cinco abajo, hagamos una fiesta Cinco adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Coltemos, uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Hi-fi! 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 ¡Garbos! La música nos divertiremos Y con tus pies llevarás este ritmo, sí Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Tú la mano me darás y una vuelta hay que dar Con taco y punta hay que golpear Que la fiesta va a empezar Tu cuerpo subirás Tu cuerpo bajarás Y de un lado a otro con tu cuerpo saltarás Toca tu nariz Y también tus pies Y con este ritmo te vas a mover así Juntos la música aplaudiremos Y con tus pies llevarás este ritmo, sí Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré ¡Vamos ya! ¡Una más! ¡Uno, dos, tres! ¡Hazlo bien! ¡Y las manos pongo aquí! ¡Con mis pies golpeo así! Me deslizaré ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Los dos pies juntaré! ¡Y luego saltaré! ¡Las manos pongo aquí! ¡Dóplete así! ¡Luego mueve las rodillas golpeando tus pies! Juntos la música aplaudiremos Y con tus pies llevarás este ritmo, sí Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresó La música aplaudiremos Y con tus pies llevarás este ritmo, sí Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré De las manos tómense Vueltas ven alrededor Golpearemos con los pies ¡Ya la fiesta comenzó! ¡Hola! Soy Jen ¡Hola! Soy Sean ¡Hola! Soy Karla ¡Hola! Soy Cortis ¡Hola! Soy Kimi ¡Y juntos somos High Five! Oigan, ¿escuchan eso? Creo que Chini está durmiendo No la despertaré ¡Hola, Jenna! ¿Dónde vas? ¡Hola, Chini! Pensé que estabas durmiendo, así que no quería molestar Sí, es que tengo mucho sueño ¡Chini! ¡Oh, cielos! Me quedé dormida de nuevo Sí, Chini He estado cansada últimamente Bueno, ¿has tomado aire fresco y hecho ejercicios? No, en realidad, pero creo que eso es justamente lo que necesito Entonces, vamos al parque a ejercitar ¡Gran idea! ¡Vamos! Uno y dos ¡Qué agradable aire fresco! Ya me siento mejor ¡El parque es tan lindo! ¿Lista para los ejercicios, Chini? ¡Lista! ¡Qué entretenido es bailar! Haciendo ejercicio así Las piernas Los brazos Adelante Y atrás ¡Qué entretenido es bailar! Haciendo ejercicio así ¿Cómo te sientes ahora, Chini? Mucho mejor, Jen Bien, vamos a respirar un poco más Inhala Y exhala ¡Lista para más ejercicios, Jen! ¡Excelente! ¡Qué entretenido es bailar! Haciendo ejercicio así Las piernas Los brazos Adelante Y atrás ¡Qué entretenido es bailar! Haciendo ejercicio así Fue fantástico, Jen Me siento tan en forma ahora Gracias al aire fresco Y a los ejercicios Que creo que iré a nadar ¿A nadar? Ajá ¡Nos vemos luego, Jen! No sabía que hubiera una piscina por aquí Creo que efectivamente hay una piscina por aquí ¡Ay, está fría! ¡Nadar! ¡Nadar! Círculo Triángulo Rectángulo Círculo 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 Rectángulo Cuadrado ¡Adivinen! Estoy ejercitando los músculos de mi cara Parecía que hacía morisquetas, ¿verdad? ¿Quieren ejercitar los músculos de la cara conmigo? ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué divertido! Y ejercito los de los ojos Cuando yo lo hago, pongo mi dedo así Y luego, lo sigo con mis ojos ¿Y tú? ¿Quieres intentar? Moverás, moverás, hazlo así Moverás, moverás, mira así Moverás, lo verás cruzar Ciérralos ahora y los abrirás Ahora descansa tus ojos ¿Quieres hacerlo de nuevo? Moverás, moverás, hazlo así Moverás, moverás, mira así Moverás, lo verás cruzar Ciérralos ahora Y los abrirás Ahora vamos a girar los ojos ¡Oh! 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 El ejercicio los mantiene sanos ¡High five! ¡High five! ¡Eh! ¡Chup, chup! Me gusta medirme. Y hoy quiero decirle a todos mis amigos que soy la persona más alta en High Five. Pero, como pueden ver, aún soy la más baja. Pero solo por ahora. ¿Ven? Aquí está mi marcador bajo los otros. Y Cordyce está más arriba. Estos zapatos me harán ver más alta. La más alta, la más alta, seré yo aquí. Y si me esperas, verás que es así. Ya me siento más alta. Apuesto que ahora soy más alta que Jenny Carla. Oigan, ¿qué hacen los marcadores de Jenny Carla allá arriba? Por lo menos debería medir igual que ellas. Estos zapatos son muy altos. Agregaron al menos esto a mi altura. ¡Broma de chup chup! ¿Saben? Alguien me está jugando una broma, pero no va a funcionar. Ajá. Ajá. Estos son más altos que los zapatos. Seré muy alta ahora. Cuidado, Gran Quirapa. Aquí voy. La más alta, la más alta seré yo aquí Y si me esperas, verás que es así ¡Tarán! Oh, algo raro está pasando aquí, pero no me rendiré ¡Ah, perfecto! Estos tarros son más grandes Ahora nadie me superará La más alta, la más alta seré yo aquí Y si me esperas, verás que es así ¡Oh! Esto no puede ser No puedo seguir siendo la más baja ¿Saben qué? Me gusta ser alta, pero es difícil caminar así Y si tuviera que usarlo siempre, no podría ser esto Ser alto no es tan importante ¿Saben qué? Estoy feliz de ser la más bajita de High Five ¡Yipi! ¡Chup, chup! ¡El más alto! Soy más alta que tú, es verdad Ahora yo soy más alta Camino lejos del suelo Lentamente caminaré Con mucho cuidado para no caer Divertido es caminar así Con tarros muy alta yo voy a hacer Rápidamente caminaré Rápidamente caminaré Con mucho cuidado para no caer Divertido es caminar así Con tarros muy alta yo voy a hacer Es muy divertido caminar con tarros Pero no es fácil y tampoco cómodo Creo que es hora de cambiar de zapatos ¡Adiós! Oh, hola Me encanta tocar mi guitarra Pero a veces es divertido hacer música solo con tu cuerpo Como al golpear tus piernas No uso guitarra, piano ni flautín Menos un platillo ni tampoco un laúd Voy a hacer sonar, listo estoy Tengo todo para la música hacer sonar Hay muchas formas de hacer música con tu cuerpo Como los aplausos Clap, 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 clap Pero, ¿quién dice que solo hay que ocupar las manos? ¿Has usado los pies? Clap, 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 clap ¿Más música de pies? Bien, veamos Zapateo Stomp, 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 stomp O baile tap Tapity tap Tapity tap Más música tap Tapity 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 tap ¿Qué les parecen otros sonidos con las manos? Como las palmadas Pero no muy fuerte Muy juntos uno, dos Muy juntos uno, dos Muy juntos uno, dos También hay música de cara Mira, abres un poco la boca Metes un dedo en la mejilla Y haces ese sonido O también puedes hacer este Espera, espera Hay mucho más aún Lo llamo cacheteo Bastante loco, ¿eh? No uso guitarra, piano ni flotín Menos un platillo ni tampoco un laúd Voy a hacer sonar Listo estoy Tengo todo para la música hacer sonar Con las mejillas Puedo bailar Puedo bailar Música tap Con mi dedo en la boca Puedo dar palmadas Mejillas tap Dedo palmada Haciendo buena música Un aplauso me darán Hola, Curtis Hemos practicado con las mejillas Bien Y se puede agregar una voz Escucha No uso guitarra, piano ni flotín Menos un platillo ni tampoco un laúd Voy a hacer sonar Listo estoy Tengo todo para la música hacer sonar Con las mejillas Puedo bailar Música tap Con mi dedo en la boca Puedo dar palmadas Mejillas tap Dedo palmada Haciendo buena música Un aplauso me darán ¡Sí! ¿Saben? La música de mejillas es mi favorita ¿Y la de ustedes? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Kai, pai! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Kai, pai! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Kai, pai! ¡Kai! Todos aquí nos divertiremos ¡Kai, pai! ¡Kai, pai! ¡Kai, pai! ¡Kai, pai! ¡Kai, pai! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Crash! ¿Te gustaría tocar la batería? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Y los platillos! ¡Crash! Tengo batería, fratillos y flotín Tengo una guitarra, piano y laud Los voy a hacer sonar Lista estoy porque lo que yo necesito Lo puedo imaginar ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Crash! ¿Quién necesita tocar instrumentos reales si puedes imaginarlos? ¿Quieres tocar? ¡Tambores! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo batería, fratillos y flotín Tengo una guitarra, piano y laud Los voy a hacer sonar Y lista estoy porque lo que yo necesito Lo puedo imaginar ¿Una vez más? Tengo batería, fratillos y flotín Tengo una guitarra, piano y laud Los voy a hacer sonar Y lista estoy porque lo que yo necesito Lo puedo imaginar ¡Crash! ¡Guau! ¡High five! Había una vez un grillo llamado Toby Sentado en una hoja en el jardín Cuando estaba ahí se sentía tan seguro que no quería irse Bienvenidos sean a este mi jardín Un lindo césped tengo aquí No he visto otro así A Toby le encantaba cantar Especialmente cuando estaba feliz y animado Solo había un problema No sabía hacer un sonido de grillo alegre como los demás Desearía hacer un sonido de grillo alegre Entonces llegó su amiga la abeja ¡Abeja! ¡Abeja! Haces un sonido de abeja muy lindo ¿Sabes hacer un sonido de grillo alegre? Bueno, hago ese sonido moviendo mis alitas lo más rápido que puedo Así Toby intentó imitar a la abeja Pero no resultó Muchas gracias, abeja Pero creo que no me sale para nada parecido Bien, debo volar ¡Adiós! Toby sintió que jamás sería capaz de hacer un sonido alegre Su amiga la mariposa llegó para animarlo Oh, Toby ¿Te ves un poco triste hoy? Oh, mariposa Solo quiero hacer un sonido de grillo alegre como los demás Oh, pero por supuesto que puedes hacerlo, Toby Mmm... ¡Ya sé cómo ayudarte! ¿De veras? ¡Es fantástico! Pero si quieres que te ayude, primero tendrás que salir de este lugar Bueno, la verdad es que me siento un poco extraño si dejo el césped Me da miedo Por suerte la mariposa sabía qué hacer Cuando yo era una oruga, solo quería estar tranquila y protegida Dentro de mi pequeño capullo ¿En serio? Pero ahora vuelas por todos lados Bueno, me tomó un tiempo salir del capullo No hay que apurarse Y ahora puedo volar a donde quiera No tengas miedo, te ayudaré Bien Si tú lo dices Creo que lo va a intentar Toby va a salir de su hoja en el jardín Lo haremos despacio, ¿verdad? No hay ningún apuro A medida que Toby salía de la hoja Sus patas traseras se rozaron produciendo un alegre sonido ¿Escuchaste eso? Hice un sonido de grillo alegre Ahora que saltaba por ahí Toby descubrió que podía hacer sonidos alegres con sus patas Como los demás grillos ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Gracias por ayudarme, mariposa! ¡Bienvenidos sean a este mi jardín! ¡Un lindo césped tengo aquí y yo soy muy feliz! ¿No te alegra haber sido así de valiente para dejar tu césped? Sí, me siento fantástico Ahora iré a saltar por ahí y les diré a todos que puedo hacerlo Y entonces todos celebraron el gran logro de Toby Bienvenidos sean a este mi jardín Un lindo césped tengo aquí y yo soy muy feliz Y Toby hizo el sonido más alegre de los grillos ¡Vamos a cantar! ¡Sí! Síganme ¡Sí! ¡Sí! La música pasaremos Y con tus pies llevarás este ritmo ¡Sí! Un círculo ahora me soñaré Y hacia ti regresaré Tú la mano me darás Y una vuelta hay que dar Con taco y punta hay que golpear Que la fiesta va a empezar Tu cuerpo subirás Tu cuerpo bajarás Y de un lado a otro Con tu cuerpo saltarás Toca tu nariz Y también tus pies Y con este ritmo te vas a mover así Juntos la música aplaudiremos Y con tus pies llevarás este ritmo así Un círculo ahora escondiaré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré ¡Vamos ya! Una más, uno, dos, tres Hazlo bien Y las manos pongo aquí Con mis pies golpeo así Me deslizaré Vamos otra vez Los dos pies juntaré Y luego saltaré Las manos pongo aquí Dóplete así Luego mueve las rodillas Golpeando tus pies Juntos la música aplaudiremos Y con tus pies llevarás este ritmo así Un círculo ahora escondiaré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Con la música aplaudiremos Y con tus pies llevarás este ritmo así Un círculo ahora escondiaré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré De las manos tómense Vuelta a cen alrededor Golpearemos con los pies Ya la fiesta comenzó Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales ¡S Toad ¡Dios! Todos aquí nos divertiremos Adiós.